FMD 89.1, Radio Universidad Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río Y conocemos a la gente dos veces por primera vez Pero tropezamos con la misma piedra sin que se les da la semana Pongan una espineta, loco Al menos pongan una espineta que no le dicen porque yo la café de campo Y ya, ¿a dónde se la llevan aparte? Che, no se rían, ahí Nunca es igual Che, no se rían, ahí Yo no puedo no reírme acá, no puedo no reírme afuera Perdón, chicos, a mí la verdad que el inconsciente a veces me fallo Yo le termino hablo diciendo cualquier cosa Y me fui, me fui, me fui Y me detente, ¿qué va a ser? Soy humana Nueve minutos de la una del mediodía 22 grados, dos décimas Sigue hermoso afuera Hermoso Y está hermoso también porque al lado mío está siempre La señorita Magui de Diego acompañándome Me encanta porque me tirás flores Y yo vengo acá y me siento que la autoestima me sube a 1548 ¿Cómo estás? Bien, impecable, impecable, impecable Muy contenta Pero bueno, un poco cansada Yo obvio que doy clases en colegios secundarios Una energía de más usted Sí Volví al ruedo con las clases, así que estamos Intenso todo Arrancando muy temprano la mañana con muchos chicos Adolescentes Está como la temperatura del verano no ayuda Pero bueno, bien, contenta Pero este clima así, 20 grados Sí, sí, sí Está perfecto Está bien El problema es que yo con mis rulos y mi melena Los que nos están viendo por el streaming Yo te entiendo La podrán ver Saludamos a sí, Timo Hola Hola Sí, nuestros pelos no es lo mejor Mucho rulo, mucho volumen Peligro porque en esta época de inicio de clases Mi cabellera, mi melena hermosa Que yo la adoro Se vuelve un parque de diversiones para todos los piojos de estos alumnos Ay, ni hablar Entonces bueno, estoy un poco preocupada con esta situación Y dije, vamos a ver Porque es muy probable que haya más gente Que también tenga estas dudas Estas inquietudes sobre qué hacer Porque es inevitable el contacto con los chicos En mi caso, y bueno Siendo padres, por ejemplo O maestras, maestros Los chicos mismos Y aparte también igual Esto de creer también Que solo están los nenes Exactamente Como bueno Alerta, alerta Bueno, y para derribar todos estos mitos Estos conocimientos populares Que quizás están muy instalados Y no son tan ciertos Como siempre invitamos gente experta Me encanta En este caso Tengo muchas preguntas para hacerles Y vamos a ir evacuándolas todas de a poquito Para quedarnos sin dudas Y que el piojo Deje de tener todos estos superpoderes Que parece que tiene Y que quizás no están así Así que bueno Invitamos a Marcela Lareschi Una genia doctora en ciencias naturales Bióloga e investigadora de CONICET En el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores Que tiene doble dependencia de CONICET Y de la Universidad de La Plata Que muy amablemente nos está recibiendo ¿Cómo estás Marcela? ¿Qué tal, hola? ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes Hola Marcela Bueno, muchas gracias por atendernos No, por favor Estamos llenas de dudas De piojos no, de dudas No, de piojos no Pero ella me está picando la cabeza A mí dicen piojos chicos Si me empieza el picazón Sí, sí, sí Eso pasa también Marcela, ¿por qué es que pican los piojos? Bueno, los piojos son insectos Y que se alimentan de sangre Tanto los adultos como las formas juveniles Necesitan sangre para alimentarse La manera que tienen de alimentarse Es que ellos tienen un apéndice bucal Digamos como un piquito para los chicos Muy largo y finito Que tiene que perforar la piel Y chupar como si fuera un sorbete Para que no se tape Necesitan inocular una sustancia anticoagulante Y es esa sustancia la que hace que nosotros nos pique Entonces el piojo lo que hace es perforar Inocular esa sustancia Y chupar para alimentarse de la sangre Que necesita para vivir Y las hembras en particular Para poder poner huevo ¿Es parecido al funcionamiento De cómo pican los mosquitos, por ejemplo? Sí, sería así El piquito, digamos Sería, para hablarlo en términos comunes Simples Sería similar, sí Suena como todo muy quirúrgico Como que los piojos tienen bisturíes Y están con barbijo puesto Claro, lo que pasa es que esa sustancia anticoagulante Lo que hace a veces es producir Como una reacción alérgica local Y por eso toda la parte de la nuca De atrás está colorada Entonces uno se rasca Y se pone más colorado todavía ¿Puede generar alguna enfermedad La picadura del mosquito del piojo? Ya me confundí Del piojo Mira, no está comprobado Que este piojo que tenemos en la Argentina Que es el más... O sea, hay tres tipos de piojos Son piojos completamente distintos Uno es la aladilla Que está en la zona pública Otro es el piojo del cuerpo Y otro es el piojo de la cabeza Estos tres tipos de piojos Están en todo el mundo Pero en la Argentina El más común es el de la cabeza El piojo de la cabeza No está comprobado Que transmita enfermedades Si el del cuerpo Que pone sus huevos en la ropa En el interior de la ropa Que en épocas de guerra En Europa Transmitió Sí, transmitía un patógeno Que producía el tifus exontémico Ahora, acá Este piojo que tenemos nosotros En la cabeza No está comprobado El peor problema Es que los chicos se rascan Y los grandes también Con las uñas por ahí sucias Entonces produce infecciones Pero son infecciones secundarias Porque en esa herida De rascarse Entra todo lo que tenemos En las manos Pero no está comprobado Que sea un vector Martela, y bueno Hablábamos recién De los mitos Que puede haber En torno a los piojos Y hay uno que es No falta nunca Si el piojo Salta de cabeza en cabeza Vuela, tiene alas Sí, ¿cómo hace? Estira un puño Como Superman Y se desplaza Hacia otra cabeza ¿Qué pasa acá? Sí, está ese mito Porque cuando hay un chico Con piojo en un grado Por ejemplo Todos los alumnos Tienen piojos Pero no El piojo no salta Y el piojo No vuela El pobre piojo Tiene uñas muy muy grandes Y necesita agarrarse De los pelos Para moverse No tiene otra manera Es como que se va trepando De pelo en pelo Si yo lo pusiera En una cabeza sin pelo Tampoco se podría mover Entonces la única manera De transportarse Es agarrarse Con esas uñas Tan grandes De los pelos Lo que sucede De que si un pelo cae Y queda en el ambiente Bueno, puede quedar un piojo ahí Después alguien va Apoya la cabeza Y se lo agarra Pero no La única manera Es de contacto directo Entre cabezas Entre lugares Donde hay piojos Pero no vuela ni ni salta En primaria De ver como a mi compañera De banco Que capaz me había tocado Justo esa clase Sentarme con ella Se le caía un piojo En el renglón De la hoja Ay no Pobre, pobre Muchísima cantidad A veces También esto pasa Que cuanta más cantidad hay Más posibilidades hay De que el piojo Salte o se vea O capaz que se ve Y se cayó Porque Debe ser también Según el Le pregunto a la doctora ¿No? Respecto al color Del pelo ¿Se adapta Al color del pelo? Mira Es verdad Que cuanto más hay Mayor posibilidad Tiene ese piojo De colonizar A otro hospedador Que sería De irse a otra cabeza En términos vulgares Eso es una condición Para todos los parásitos ¿No es cierto? Cuando hay un pico Cuando hay muchos piojos Bueno Buscan otras alternativas Y tienen más posibilidades De pasar a otra cabeza Ahora No están influenciados Por el color de pelo O el tipo de pelo Si es esteláceo Si es rulo Eso no La distribución Que ellos tienen O sea No todas las personas Tienen la misma cantidad De piojos A veces hay cuatro hermanitos Y dos tienen Y dos no Eso es una condición De todos los parásitos Se llama una distribución Agregada O sea Hay pocos con muchos Y algunos que no tienen nada Y tiene que ver Con otras condiciones Otras susceptibilidades Del hospedador No todos somos iguales Somos Tenemos diferente Nivel hormonal La temperatura No es exactamente La misma Las enzimas Que tenemos El periodo reproductivo O sea Según nuestras edades No es cierto Una cosa Son niños Pubres Adolescentes Adultos Adultos mayores El grado de estrés Que uno tiene Tiene que ver Con toda esa susceptibilidad De cada uno Pero no Con el tipo En particular De pelo Y hablando Recién estabas Nombrando Por ejemplo Distintos factores Que hacen Que hacen Que por ejemplo Una persona Sea quizás Más propensa A tener Piojos Que otra Existe así como decir Una determinada cantidad De factores Que no sé No El pelo enrolado Que recién decías Por ejemplo El estrés Claro Eso que decías recién Y bueno Eso puede ser El estrés Sí que provoca En general El estrés Hace que nosotros Nos inmunodeprimamos Y seamos susceptibles A cualquier parásito Pero yo creo Que los piojos Tienen más que ver Con el tipo de vida Que uno tenga O sea Por ejemplo Los chicos Antes iban a la escuela Y nada más Ahora los chicos Van a fútbol A natación A qué sé Estética Entonces están Con muchos otros chicos Y intercambian Piojos naturalmente Porque juegan A peinarse Porque se abrazan Porque se invitan A dormir Entonces Eso es lo que hace Que haya más Este Que aumente La prevalencia De piojos En una población Y las nenas Naturalmente Las nenas Se cambian hebillas Se cambian Vinchas Gorritas El peine Los varones No juegan A peinarse Entonces Ese hábito Que tienen Las mujercitas Digamos Hace que Facilita Que el piojo Colonice Más cabezas Entonces Es mayor La prevalencia ¿La temperatura Afecta? ¿La temperatura Ambiente? Ambiente ¿El calor Y el frío Por ejemplo? No Porque Ellos están Muy cerca De la cabeza Entonces Ellos tienen Un microambiente Muy particular Es muy Muy particular Eso No En general Los parásitos externos No están tan influenciados Por el ambiente Marcela Y el tema Y el tema de la limpieza Que es todo Otro eje Porque Se suele decir ¿No? Bueno Recién un compañero de acá Cuando le nombraba Que íbamos a hacer esta nota Me decía Mi hermana siempre tenía el pelo impecable Súper limpio Se bañaba todos los días Igual se contagiaba de piojos ¿Tiene que ver la suciedad o la limpieza? La suciedad de la cabeza No No tiene que ver No Eso hace muchos años Este Hace no sé Cuarenta Cincuenta O más Sí El piojoso Era el chico sucio Pero Después se supo que no Que no estaba relacionado con eso O sea Que se lave la cabeza No quiere decir Que no vaya a tener piojos Ahora La limpieza de la ropa Sí Porque si yo tengo piojos Y no sé Y yo Este No cambio la funda de mi almohada Por ejemplo Y va alguien Y se recuesta Lo va a adquirir Si yo no lavo Mi bufanda Mi saco Todo lo que esté en contacto Con mi cabello Y eso queda ahí Porque el piojo Dos días Incluso hasta dos y tres días Puede vivir fuera del cuerpo Sin la temperatura corporal Entonces Ahí sí estoy diseminando piojos Entonces si uno tiene piojos Lo ideal es que Con respecto a la cabeza Que se lave Para que se ponga alguna sustancia Y se pase el peine fino Lo ideal es el peine fino Porque es lo menos nocivo Y lo más económico Entonces que se paine el pez O sea Con el pelo seco es difícil Le va a tirar a esa persona En cambio Si se pone unas gotitas Este Se pone crema enjuague Y unas gotitas de vinagre Lo que hace el vinagre Es despegar las liendres Porque el piojo Es el piojo adulto Pero después tenemos Los huevitos Que son las liendres Todos los químicos Pueden matar al adulto O a los juveniles Pero a las liendres No les hace nada Entonces Nosotros tenemos que poner Alguna sustancia Que haga que se despegue Porque están pegadas Como por un cemento al pelo Si yo no les pongo Una sustancia El pelo se cae Pasaron años Y todavía tiene la liendre Abierta Sin el piojo Pero la liendre queda No sale nunca Entonces Hay que sacarla mecánicamente Lo ideal es pasar El peine fino De metal Que es más caro Pero si lo pueden comprar Mejor Que no se deforma Y poner un poquito De vinagre En la crema enjuague Para aflojar Ese cemento Y yo digo crema enjuague A veces también sugieren Un poco de aceite O mayonesa En lugares donde no hay crema enjuague Para que corra el peine Y que no tire tanto Entonces esto No es que El piojo no está relacionado Con la suciedad Pero si el chico Se lava el pelo Y se pasa el peine fino Todos los días Se está sacando piojos Y liendres Y la ropa Si la lavan Con agua bien caliente Matan los piojos Que quedan Si pasan aspiradora En los almohadones El resto de la casa Si el chico Se revuelca en la alfombra Y no pasa la aspiradora Quedan pelos con piojos Entonces Ahí también es una solución Y si hay familias Donde no tienen agua caliente O no tienen aspiradora Poner esa ropa Con piojos O que piensan Las bufandas Los gorros Las vinchas En una bolsa de nylon Atada bien bien fuerte Y la dejan una semana No tienen nada Para comer el piojo Se va a morir Si tienen un freezer O un refrigerador Lo meten ahí Y si no lo dejan A temperatura ambiente Que el piojo Naturalmente va a morir Entonces son medidas Que digamos El piojo no está relacionado Con la limpieza Pero si yo limpio mi ropa Y me paso el peine fino Voy a tener menos piojos Y voy a hacer Que se dispersen menos ¿Cuánto puede vivir Un piojo aproximadamente? El ciclo de un piojo Son 30 días Desde que está el huevo Hasta que nace el adulto Y vuelve a poner huevo En la cabeza Todo esto ocurre En una cabeza Fuera de una cabeza humana Dos días Entre dos y cuatro días Hay trabajos que dicen Hasta cinco Pero yo dos, tres, cuatro días ¿Todo este dolor Cumple alguna función? ¿Este parásito? Todo el que no te entendí Sufrimos todo este dolor ¿No? De que nos pasan el peine De que nos tenemos que lavar La cabeza Es un sufrimiento No solo para el chico Sino también para el adulto Digamos No solo para el huésped Que aloja al piojo Sino para el que tiene que hacer Todo ese trabajo ¿Tiene alguna función El piojo? Yo soy bióloga O sea No sé O sea Yo soy bióloga Y trabajo en ectoparásitos En general No solamente en piojos En ácaros En garapatas En pulgas principalmente Y es este Los parásitos Forman un componente De biodiversidad Muy importante En la vida O sea Todos los grupos De animales Tienen algún subgrupo parásito Entonces digamos Que evolutivamente No está todo hecho Para que cumpla una función No sé Uno podría decir Bueno los parásitos Controlan en cierta manera La población hospedador Pero yo te estoy contestando Desde la biología En los animales silvestres ¿No es cierto? En el ser humano Y bueno Vino con el hombre Sirve para hacer estudios Filogenéticos Porque nuestros piojos Están relacionados Filogenéticamente Con nuestros antepasados O sea Con los simios Entonces en estudios teóricos Bueno Sí Son importantes Para las momias Ya tenían piojos En grupos Autóctonos Digamos Tiene que ver Con la conducta social Las mujeres Se reúnen Para sacarse los piojos Y le sacan los piojos A sus chicos Y eso hace Es un ritual Bien Marcela Vos recién Nos comentabas Que en este centro De investigaciones En el que vos estás trabajando Un centro de estudios Parasitológicos Y de vectores Que recordemos Bueno Estamos hablando Sobre la relevancia De los piojos Ahora que arrancan Las clases Claro Cómo nos afecta A todos No solo al chico No solo a los más chicos Esto es importante También resaltarlo Porque hay gente grande Que también Sufre De parásitos Sí, sí, sí De estos piojos Y toda la cantidad De otros parásitos Que nombraba recién Marcela Sí, cuando nombró El ácaro A mí me dio como ¡Oh, cálidos fríos! El ácaro La garrapata Pero bueno Si no tienen una función Quizás para con el humano Sirven para conocer Nuestra historia De hecho Las garrapatas Aunque parezca Que es solamente Un Es propio de los animales Es propio de los perros Una picadura De garrapata Y de pulga Pueden ser Terribles Sí, sí, sí Para hablar en otro momento Pero bueno Hay que tener cuidado Con todo ese tipo de Esta cuestión De que no generan Enfermedades Pero al rascarnos Pueden producir Una cicatriz O un corte Que permita El ingreso De una infección Por ejemplo Y bueno Si se desarrolla esto Ya estamos Un poco más complicados Hay que tener cuidado Marcela ¿Nos escuchás? No No, no nos escucha Bueno Nos daba Cierta información A mí lo que me llamó La atención Es de que bueno Los calvos Zafan No tienen ningún problema Porque se patinan Tremenda imagen Es como un tobogán Es como un tobogán Van al parque de diversiones Otro dato interesante Es que bueno Yo que tengo rulos Y vos que no No es que a mí me afectan más No afecta, claro O que vos sos más rubia Y tus piojos van a ser rubios Y los míos van a ser morochos Tampoco se adaptan Pero igual para Sí, eso me llama la atención De verdad O sea Porque He visto piojos He visto Cuando era chica Era muy piojosa Tengo que admitirlo Sí, sí Y de hecho A veces Había piojos Que eran muy transparentes Muy rubios Y de repente había piojos Que decís Este piojo no es mío Es un mutante Es un piojo mutante Vos no venís de mi cabeza Sal de aquí Sí, sí, sí Porque venís de otro pelo Un pelo más oscuro Claro A mí no me van a cachar con esto Pero bueno El tema de la suciedad De que no sobreviven No sobreviven más de dos días Por fuera de la cabeza Entonces si la ropa Por ejemplo La lavamos con agua caliente Colabora a eliminar Al piojo Sí, igual es un tema También lo del agua caliente ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque también Es un gasto de energía Un gasto de extremo de energía Ponerle si vos metés al lavarropa Con agua caliente Sí, sí, sí Y no toda la ropa Se puede lavar Y no todo el día Se termina así Sí, sí, sí Pero bueno Las tasas de crecimiento también ¿No? Como a partir de un piojo quizás Crece sobre medida La población que tenemos En nuestra cabeza Y que viven 30 días Chicos, increíble Un dato también interesante Tenemos toda una ciudad Como Polita en la cabeza Increíble Bueno No nos pudimos comunicar Con Marcela Pero le agradecemos muchísimo Por su tiempo Quiero recordar que bueno Es doctor en ciencias naturales Bióloga Investigadora de CONICET Nuestro querido CONICET Que siempre nos da Estos investigadores Que nos dan tanta información Y ella trabaja En el centro de estudios Parasitológicos Y de vectores Que tiene doble dependencia De CONICET Y de también La querida Universidad de La Plata Magalía Diego Conmigo siempre Muchas gracias Por traernos Toda la ciencia Sí, mira Me pica la cabeza Fue una nota que pico Vamos a una tanda Y que me voy a pasar Un poquito el peine fino La radio Es otra forma de Escuchar el mundo Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca